En julio del 2015, yo vivo en Montreal y mi hermana en Bogotá, nos encontramos de vacaciones, hemos vivido lejos y aparte de la una de la otra durante muchos años y en medio de una conversación y de muchas otras que tuvimos en ese momento, nos dimos cuenta de que compartíamos muchos intereses, no solamente el hecho de ser de la misma familia, sino que teníamos unas inquietudes frente a los temas de género, frente a los temas de inclusión, frente a la discriminación, frente a la falta de valoración de la diversidad que nos preocupaban enormemente. Nos miramos y dijimos si hacemos algo, pensamos que era difícil, sobre todo por la distancia, pero nos fuimos con la idea, Andrea volvió a Bogotá y empezamos a trabajar sobre qué podíamos hacer. Andrea acababa de hacer una investigación en el tema de comunidades afro, nos empezamos a encontrar con una situación muy difícil que vive en las comunidades afro de nuestro país y creímos que podíamos empezar por algo chiquito a generar grandes transformaciones, empezando por una reflexión personal sobre cuál era nuestro papel a la hora de trabajar por la discriminación en Colombia y creamos El Negro Está de Moda. Bueno, como ya decía Mabel, empezó como una reflexión personal y lo primero que logramos fue sorprendernos con que esa reflexión también lo estaba haciendo muchas otras personas a las que les comentábamos la idea. Comenzamos compartiendo nuestra idea con familiares y amigos que inmediatamente hicieron la reflexión y desde ahí empezó ese impacto, empezaron a unirse a nosotros y a este movimiento haciendo que fuera más fuerte, que nosotros también creyéramos más en esto. Luego estuvimos en la calle, también tratando de validar esta idea y nos dimos cuenta que la gente también se unía a esta transformación, a esta reflexión. Después de eso estuvimos con las personas directamente involucradas, las que nos mueven a hacer este proyecto, que son las comunidades negras, a quienes también les llegaba la reflexión y quienes empezaban a transformar también el significado de la palabra negro, que era lo que nosotros queríamos lograr y después de eso decidimos que ese impacto estaba llegando mucho más grande y teníamos que hacer algo. Entonces, por eso desde este año lanzamos un proyecto, una convocatoria que se llama La Lista Negra de Mujeres Inspiradoras de Colombia. Está enfocada en reunir un grupo de mujeres emprendedoras de las comunidades negras, que sean negras o que se autorreconozcan como negras, que tengan emprendimientos que visibilicen y promuevan la cultura y la tradición de las comunidades negras. Nos hemos dado cuenta que ha tenido un alcance muy grande, hemos llegado a conocer mujeres desde Puerto Asís, en Tumaco, en Medellín, en lugares como Timbiquí, que tampoco sabíamos que podíamos llegar a acceso y nos hemos encontrado con historias maravillosas, con más o menos 30 mujeres que se han postulado, con diferentes medios de comunicación que también han querido conocer de este tema, como RCN Radio, El Espectador, El Colombiano de Medellín y muchos otros que les ha interesado el tema. Que simplemente han querido que este impacto llegue más grande. Yo creo que cada historia es particular y cada historia es especial, porque justamente nosotras y ayer hacíamos la invitación aquí en Medellín a que si queremos realmente asumir el tema de la discriminación, hacer algo, yo creo que lo primero es aceptar que tenemos prejuicios, aceptar que tenemos estereotipos y que cuando encontramos o encontramos a alguna persona que no conocemos, normalmente le adjudicamos una historia sin darle la oportunidad de que nos cuente qué ha vivido y quiénes son. En este momento nos sorprendió la historia de una mujer emprendedora en Puerto Asís, muy joven, tiene 18 años y a pesar de barreras que hemos encontrado como la tecnología, llegar hasta Puerto Asís, poderse conectar, poder hacer una postulación vía correo, llenar formularios es muy difícil y esta mujer se movió, nos llamó muchísimas veces para que su emprendimiento se subiera a la plataforma porque no lo lograba. Después de esto nos dimos cuenta que el emprendimiento trabaja sobre los turbantes y todas las artesanías, pero a través de la historia ancestral de las piedras, lo que para estas comunidades significa y lo que para ellas significa hacerlo manualmente, era toda una tradición que lo hacía con su mamá y con su abuela y ahora ella quiere transmitirlo a todos los que conoce y no solamente que en la historia de ahí, sino en querer que todo el mundo la conozca, ha logrado tener muchos seguidores, ha logrado tener creo que la mayor votación por parte del público en general y es de un lugar que es difícil al acceso y que incluso muchas mujeres que se han postulado a Bogotá no han logrado tener la votación y el alcance que esta mujer ha tenido. Entonces nos inspira para saber que la barrera que nosotros creíamos inicialmente que era la tecnología, si uno la quiere la puede superar y esta mujer lo ha hecho. La verdad es que el haber asumido el reto y que hayamos aceptado a las dos involucrarnos en esto ha sido maravilloso porque hemos vivido de lejos mucho tiempo entonces este proyecto no solo nos ha permitido acercarnos como hermanas y conocernos como mujeres, porque nos conocíamos yo creo que como niñas pero no como mujeres y también poner a disposición de una misma causa lo que hemos aprendido en nuestras vidas mi hermana es diseñadora, yo soy abogada, ella habla inglés, yo hablo francés entonces tratamos de mezclar todo eso que hemos aprendido en estos años para poder llegar a más gente y poder ayudar en este caso a las comunidades afro y sobre todo a las mujeres porque Andrea todavía no es mamá, yo soy mamá entonces desde las visiones distintas de una mujer sin hijos y de una mujer con hijos creemos firmemente en que tenemos que trabajar por el tema de la igualdad de género en todos los espacios, en todos los medios y a través de todas las herramientas que podamos tener, nos falta muchísimo, muchísimo todavía para lograr garantizar a las mujeres la conciliación, vida familiar, vida laboral que necesitamos, salarios, etcétera y pues apenas estamos empezando pero realmente es apasionante poder contar en el equipo que somos dos y al que se han ido uniendo otras personas pero digamos el equipo de base con alguien que comparte los mismos sueños las mismas ilusiones y lo hacemos por amor El negro está de moda 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 El negro está de moda